Bueno, muy bien, la apertura de sesiones en la Municipalidad de la Capital con el discurso del Intendente Emilio Baistroqui, donde dio la pauta de todas las obras que se van a hacer durante este periodo 2022 en la Capital y habló de una remodelación prácticamente total de las calles, de las arterias principales de la Municipalidad de la Capital, habló de la remodelación prácticamente completa de la Avenida Central, la zona que obviamente falta de la Avenida Libertador también, habló de plazas y paseos públicos, así que seguramente a final de año vamos a tener un área capital, una Municipalidad de la Capital realmente nueva, moderna, como los sanjuaninos, los capitalinos están necesitando. Punto aparte con este tema, dije que íbamos a tener una nota muy especial porque tenemos con nosotros un profesional realmente de mucho prestigio en la provincia de San Juan, es el doctor Jorge Hitz, que nos acompaña, los antecedentes hablan de doctor San Juanino en Neurociencia, especialista en Neurorehabilitación Infantil, fundador del Serini, investigador de la Universidad Maimone de Buenos Aires, neurofisiólogo, pediatra, profesional formado en España, México, en Colombia, dio algunos cursos, yo he estado viendo algo de internet, fundamentalmente que tiene que ver con el desarrollo del cerebro del niño del síndrome de Down, etcétera, etcétera. Doctor Jorge Hitz, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Raúl, gracias por la invitación. Un placer tenerte. Gracias por la invitación. Además hemos sido compañeros del secundario. Eso es bueno. Es lo más importante. Una aclaración, no soy pediatra. Hago pediatría. Hacés. O sea, dentro de la neurorehabilitación, hago neurorehabilitación pediátrica, pero no soy médico pediátrico. Bueno, ya vamos a hablar específicamente de las patologías que estás tratando, pero digo, una experiencia realmente única, te formaste en España, estuviste en México, estuviste en Colombia, estuviste haciendo campañas solidarias también en Guatemala, ¿puede ser? Sí, estuve un tiempito, me invitaron a la selva guatemalteca y tuve la oportunidad de trabajar con niños casi con la patología pura. O sea, ahí empecé a ver niños con autismo que no habían sido tratados nunca, en un ambiente bastante hostil en el sentido de que no había ninguna intervención médica primaria, pero bastante interesante porque las familias podían agruparse en lo que ellos podían para recuperar a sus niños. Y muchos de ellos, con el solo derecho de tener una familia que los vinculara con el medio ambiente, habían tenido mejorías en el autismo que algunos de los que nosotros habíamos tenido en tratamiento. Mira vos, bueno, o sea, los agarraste prácticamente sin ser atendido en ningún momento de su vida por ningún tipo de profesional, ¿no? No, no, de hecho, había muchos niños que no tenían ni siquiera diagnóstico. Claro. Hay niños que estaban en un proceso, digamos, puro de su enfermedad. Así que sí, fue una experiencia, fui con un equipo. Bien, sí, con equipo de sanjuaninos. De sanjuaninos, colombianos, éramos de Colombia, de San Juan y había unas personas de Saltas también. Ajá. Bueno, ¿y cómo es actualmente? ¿Las situaciones? ¿Las pudiste seguir viendo? No, hicimos una experiencia, yo trabajaba para un instituto que se llama, es una fundación que trabaja para el autismo, para, digamos, para la concientización del autismo. Ellos nos llevaron, nosotros no cobramos nada, solamente nos llevaron al lugar. Y después seguimos trabajando con la comunidad indígena. Y después se quedaron los profesionales allá, porque la idea era ayudarlos y formarlos a ellos y de que ellos después pudieran seguir con el tratamiento. Y eso es lo que hicimos. Bueno, cuando hablamos de neurofisiólogos, ¿de qué estamos hablando específicamente? Claro, lo que yo más me dedico es a investigar sobre el funcionamiento cerebral, pero desde la parte cognitiva. O sea, yo no hago, cuando hablo de laboratorios de neurociencia, no estoy específicamente con lo que uno imagina, con ratas o con animales. Los laboratorios de neurociencia cognitiva nosotros son laboratorios en los que medimos la conducta del ser humano. Y eso lo medimos a través de test o de evaluaciones neuropsicológicas. Entonces, por ejemplo, yo ahora estoy investigando sobre el trastorno del aprendizaje no verbal, que es un trastorno que se lo confunde con los niños con TDAH y en su profundidad con los niños con autismo. Entonces, estoy junto con un español que es muy prestigioso. Estamos desarrollando un test de evaluación para detectar a esos chicos en edad escolar. Porque son niños que andan mal en la escuela y uno no sabe por qué andan mal. Claro, claro. ¿Los famosos niños que tienen trastorno de conducta? Estos tienen trastorno de conducta o algunos quedan medio como aislados. Pero los que tienen trastorno de conducta son los primeros que los llevan al pediatra. Pero los que están calladitos, por decirlo así, pasan por la expresión más bular que sería, pasan por burros, por decirlo. Y es que no están comprendiendo algunas consignas en el aula. Y es porque tienen un mal funcionamiento del hemisferio derecho cerebral que no les permite integrar la información. Bueno, sí o sí tienen que acudir a vos y a profesionales especialistas para darse cuenta. Porque digo, eso que vos estás contando, comparativamente con aquellos que dicen que tienen trastorno de conducta, es algo muy similar, muy parecido, ¿no? Claro, lo que pasa es que son todos trastornos en el neurodesarrollo. Es como decirte a vos, el cerebro tiene una función, que la función es interactuar con la realidad. Bajo ese punto, interactúa con la realidad expresando conducta. Algunos niños no pueden modular esto, ya sea por una función interna, o sea, porque hay un desbalance en el circuito cerebral que no le permite quedarse quieto, por decirlo así. Y hay otros que no tienen límite, o sea, que en la casa no lo educan. Claro. Lo que tenemos que distinguir nosotros los profesionales, ¿quiénes son los que no pueden hacerlo por su cerebro? ¿Y quiénes son los que no lo hacen porque en la casa no le enseñan? Bueno, y si hablamos de casos particulares de estos, son muchos casos, se da de manera constante. Ha aumentado muchísimo el caso. De hecho, el autismo ha aumentado en tres la proporción. O sea, nosotros veíamos, por decirte, no sé, cada tanto un niño con autismo, y ahora todos los meses de una población de nacidos vemos uno o dos. ¿Y eso a qué se debe? Hay muchos factores. Uno es el ambiental. Otro es el genético. Y por sobre todo, por sobre todo, parece ser que hay una predisposición, como te decía, del ambiente a ser que el cerebro sea susceptible a algunos cambios. Claro. Entonces, los niños nacen, acuérdate que el autismo no es una enfermedad, sino es una condición diversa del funcionamiento cerebral. Es decir, el niño con autismo tiene un cerebro sano, pero que procesa la información distinta. Entonces, tiene distintos intereses. Y uno podría decir, bueno, pero hay niños con autismo que se miran 24 horas a la mano. Bueno, ese es un funcionamiento. Y también podríamos discutir, bueno, pero ese no es un funcionamiento normal. No, no. Es un funcionamiento que está normal, pero con otra necesidad. Es como decir, no sé, tengo un auto que me anda perfecto, que me anda todo bien, pero no lo puedo hacer arrancar. Claro. Se da mucho el autismo últimamente, ¿no? Se está dando mucho, están apareciendo muchos casos. Hay muchos, muchos casos. Hay muchos casos de trastornos en el neurodesarrollo. Y dentro de eso vos tenés autismo, niños con TDAH, niños con dislexia, niños con trastorno del desarrollo del lenguaje. Bueno, una serie de trastornos que no se sabe por qué está pasando. Pero sí, hay muchos. Y si tenemos que hablar de la incidencia en San Juan particularmente, ¿qué tipo de patologías de esas que hemos nombrado se da mucho, tiene mucha incidencia acá en San Juan? Ahora en San Juan yo he visto que hay muchos más niños con trastorno del desarrollo del lenguaje. Niños que tienen mucho problema para hablar y para comprender el lenguaje. Y después vos, las maestras son las primeras que se dan cuenta, porque llegan los niños con cuatro años a la escuela y no hablan bien. Vos tenés que deducir ahí, si no hablan bien, por un problema en la organización cerebral o porque es un retraso en la maduración. Estamos viendo muchos niños con problemas del lenguaje. ¿Y se da en San Juan? Mucho. ¿Qué tipo? ¿Con niños que tienen retraso en la maduración? No, no, no. Vos al niño lo evaluás y el niño es normal, pero no se puede explicar nada. Ahora, obviamente, que si un niño no puede decir auto, no puede decir pelota, es muy probable que no puede interactuar ni con el auto ni con la pelota. Entonces, cuando vos le tomás un test de denominación que se llama, o sea, para que te diga qué es esto o qué es aquello, va a fallar. Pero si esas palabras no las puede integrar, ya te arrastra un retraso madurativo, porque no puede integrar el lenguaje. Entonces, vos tenés que distinguir qué es retraso y qué es disfunción. Claro. ¿Y más o menos a qué edad manifiesta el niño que tiene algún tipo de trastorno? O, digamos, porque estamos hablando del niño, estamos hablando de personitas muy chiquititas. Muy chiquititas. O sea, puede ser de meses o en la primera parte, digamos, primero, segundo, tercer año de vida. Bueno, en el autismo, por ejemplo, en el trastorno del desarrollo del lenguaje, se da justamente cuando empieza el lenguaje, cerca del año y medio de dos años. Es muy difícil detectarlo por los padres, así que los padres caen a la consulta cuando el niño ya tiene cuatro años, más o menos. Y en el autismo, hay dos tipos de autismo. Un autismo que, digamos, que aparece apenas el bebé nace, y hay uno que se llama regresivo. Los niños son normales hasta que tienen cuatro, cinco, seis meses, un año, un año y medio, y después hacen una regresión. Ese autismo es el que más se pesca porque las madres dicen, mira, decía agua, pan, leche, y de repente no quiere hacer nada, y ni me mira la cara. Entonces eso rápidamente con su pediatra lo detectan. El otro, con personal entrenado, lo detectás al año, al año y medio, pero no llega nunca tan temprano a la consulta pediátrica. Entonces casi siempre es el pediatra el que lo ve, y después lo manda a cualquier especialista en neurodesarrollo, porque la evaluación, o sea, el darte cuenta no es en diez minutos, te puede tomar entre tres a cinco meses. Porque vos tenés que interactuar con el chico. ¿Y cuáles son las técnicas de tratamiento para ese tipo de patologías, por ejemplo? Y después, las técnicas son, hay diversas, hay unas que son conductuales, o sea, decirle al chico directamente qué es lo que tiene que hacer, es conductual, vos le decís, quiero esto, quiero esto, y le vas enseñando, y hay otras que son mucho más holísticas, en donde se juega con el niño y lo vas guiando al niño por donde querés ir. Eso depende de cada escuela que uno pueda hacer. Las dos dan buenos resultados. ¿Y mejora de un momento a otro o mejora a través del tratamiento? Los niños... O sea, digamos, de un momento a otro, estoy diciendo, hace como un clic. Sí, hacen como un clic, pero por la sumación de estrategias. De las estrategias, claro. Pero siempre va a tener autismo. O sea, que va a tener 20 años, 50 años y va a tener autismo. El tema está, es que esté dentro del espectro, como es un espectro, puede estar o muy bien o muy mal. Y eso depende de cómo interactúe con la sociedad. O sea, vos podés tener un niño con autismo que funcione bien, porque tuvo terapia, se le enseñó a interactuar, y después podés tener un niño con autismo que nunca le hicieron nada, y entonces lo tenés escondido en la casa porque no sabe ni siquiera salir a la calle. Claro. ¿Y cuál es la diferencia? Digo, si bien los tratamientos que se le hacen para mejorar la vida del niño, sin duda, pero digo, ¿cómo se determina que ese niño a los 20 años es autista? A través de... No, no, no. Vos al diagnóstico lo hiciste tempranamente. Y siempre va a tener autismo. Siempre va a tener autismo. Ahora, ¿pero de qué manera se manifiesta eso? A los 20 años, por ejemplo. No, a los 20 años. No, no, es que si vos tenés autismo, te... Por ejemplo, el otro día dijo Elon Musk que él tenía autismo de alto rendimiento, lo que se llamaba ante Asperger. Y que él nunca lo había dicho. Bueno, esa es una forma de autismo que en vez de ser... Que tiene mucho trastorno social. O sea, es muy probable que él tenga muchos problemas para la relación y para la interacción con personas. Pero son muy habilidosos para la matemática y la física. Por eso son brillantes. Ese tipo de autismo es mucho más difícil de detectar. Porque las personas son brillantes. Y después cuando tienen 20 años, quizás no pueden hacer una pareja, no tienen amigos, son extraños, están siempre solos. Y bueno, ahí se hace un diagnóstico. Este tipo de patologías del cerebro, está bien dicho, ¿no? Sí, sí. Patologías del cerebro. ¿Tienen en general una curación, no mejoría, una curación o se trata de mejorar la vida a futuro pero nada más? No, no. Cualquier trastorno del cerebro, ya sea de un niño o un adulto, un adulto con Alzheimer, un adulto con demencia frontotemporal, con Parkinson, se trata de mejorar su calidad de vida. Pero lamentablemente el cerebro hoy no existe una forma de curarla definitivamente. Claro. Vos a lo mejor tenés un trastorno cardíaco, tenés un trastorno de un riñón, de un pulmón y podés mejorarlo. En el cerebro mejora la calidad de vida de las personas, que le mejora muchísimo, sí, pero siempre está con ese trastorno. En el Alzheimer pasa eso y con todas las enfermedades en el adulto también. Claro, claro. ¿Ninhos con síndrome de Down? Los niños con síndrome de Down son una... que de paso les recomiendo, ahí en Netflix ha salido un documental muy lindo que se llama Los Niños, que justamente estaba hablando los otros días. Los niños con síndrome de Down han evolucionado mucho, 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 porque todo es estar incluido en la escuela. No hay un solo niño con síndrome de Down que no vaya a la escuela regular. Antes no, antes se los escondían, en la época nuestra, antes no iban a ningún lado. Hoy podés verlo en la escuela. Lamentablemente, digo, porque inclusive hasta la forma de pensar hemos avanzado, ¿no? Digo, antes, lamentablemente, era una tragedia. Era una tragedia. Vos fíjate que una característica interesante es esta. Hace 50 años atrás, los niños se los escondían y se les llamaba mogólico, porque ni siquiera sabían cruzar la calle. Hoy las personas con síndrome de Down hasta hacen una carrera universitaria, algunos. Entonces, ¿qué cambió? Si el gen, digamos genéticamente lo mismo, lo único que cambió es cómo enfrentamos nosotros a esos niños. O sea, ¿qué quiere decir? Y cómo se los trata inclusive a nivel de sociedad. Claro. Eso los mejora. O sea, quiere decir que lo que tenemos que cambiar es nosotros como sociedad, porque eso mejora cualquier diversidad en el desarrollo cerebral. Ya sabemos que no hay ningún remedio, que no hay pastilla, que no hay... Que el único tratamiento es que nosotros seamos más empáticos y que les demos el lugar. Eso los mejora. Hoy tenemos personas con síndrome de Down que terminan la secundaria, que van a la universidad, y si no, están trabajando. En esta serie, en este documental que te digo, muestra cómo la sociedad todavía tiene que cambiar, porque una persona con síndrome de Down puede tener trabajo, puede hacer una vida independiente, pero no se puede casar, no puede votar, no se puede ir solo, porque sigue teniendo esa discapacidad cuando demuestra que no. Entonces la sociedad tiene que madurar para decir, las personas con síndrome de Down después de los 20, 21, si quieren ir a vivir solos, que se vayan a vivir solos. Pero los mismos padres, la sociedad no los deja. No los deja. No, no. Hoy un muchacho con síndrome de Down que va a la universidad de 22 años, va a tomar una cerveza a algún lugar y no le van a querer vender porque tiene síndrome de Down. A ver si usted tiene autorización o no te puede vender. Claro. ¿Por qué? Porque tiene síndrome de Down. Todavía carrea el estigma del síndrome. Claro. Y ese muchacho se preparó toda su vida para ser independiente. Sí, lamentablemente son patologías muy estigmatizantes por parte de la sociedad. O sea, hemos avanzado hasta cierto punto. Tenemos que seguir avanzando mucho más todavía. Ajá. ¿Y qué va? Que hoy por hoy tengamos, más allá del crecimiento que hemos tenido como sociedad, digo, a nivel neurológico, qué desarrollo tienen, que un niño con síndrome de Down sea capaz de estudiar, recibirse en la universidad y otro esté encerrado en su casa. Es muy buena pregunta. Más allá de lo que vos decís, tenemos que entender que hay condición, como todo. Hay niños con síndrome de Down que nacen con una debilidad cognitiva muy alta y nunca, nunca van a poder ir a una escuela secundaria. Eso los padres lo tienen que entender. Eso es suerte. Te tocó un niño con síndrome de Down, con habilidades cognitivas, llévalo a lo máximo. El que no, el que no, trata de meterlo en una escuela de educación especial y vas a tener que esforzarte mucho más. Porque no por tener síndrome de Down todos son iguales. Bien. Hay niños con síndrome de Down. Está muy buena esa aclaración que vos haces. Porque uno piensa que la evolución del síndrome de Down es que todos los niños hoy por hoy puedan llegar a la universidad. No, no, no. Y no es así. No es así, ni va a ser así. Claro. Fíjate que el otro día mostró una modelo de Victoria's Secret con síndrome de Down. Bueno, esa chica debe ser de un funcionamiento muy bueno. Pero en realidad, digamos, para ser modelo no solo tendrías que tener una capacidad cognitiva, tendrías que tener un cuerpo y una habilidad para hacer eso. Claro. No todas van a poder. Entonces es una falacia a veces pensar que porque una persona con síndrome de Down llegó a la cima, todos los otros van a llegar. Claro. Y no es así. Claro. Bueno, nosotros acá tenemos un caso icónico. Acá en la provincia de San Juan de Carlitos, que tiene síndrome de Down, que actualmente es el secretario de discapacidad de la municipalidad de Chimbas. Ah, sí. Bueno, pero creo que él es una forma más leve, que es un mosaicismo, que es la forma más leve que existe del síndrome de Down. Sería largo explicar, pero es una alteración genética que se da en la segunda fase, no es inicial. El síndrome de Down se da entre la unión de la espermatozoide y el óvulo, en la primera fase ya todas las células son trisómicas. En el mosaicismo no. Las primeras son regulares y después no hay una falla. Por eso son más leve, impacta menos. ¿Y eso se puede determinar en el embarazo? Hay formas en España inclusive de determinar. Ahora hay estudios de sangre. Lo que pasa es que si vos estás dispuesto, o sea, la pregunta es a una mujer, ¿qué está dispuesta a hacer cuando se entere que tiene síndrome de Down? Claro. O sea, sí, es eso. Hay personas que me dicen, por ejemplo, yo tengo una mamá. ¿Qué pregunta eso, no? O sea, por eso, ¿por qué querés hacerte un análisis? Porque encima después, nosotros en Argentina no tenemos más que la punción, que es muy peligrosa y se hace después del cuarto o quinto mes, creo, no me acuerdo. Una mamá que se lo hizo, me dijo, ¿por qué quería ya saber y no chocarme con la noticia cuando nazca? Y lo tiene ahora y es feliz con su hijo, ¿no? Claro. Pero hay otras que no. Bueno, esa punción que vos decís es la que se hace para determinar qué enfermedad puede llegar a tener el niño. Sí, sí, hay alguna. Sí, sí, se hace una punción que es intraútero, así que es bastante riesgosa, es riesgosa porque los niños con síndrome de Down suele ser muy inestable durante el embarazo y por ahí te puede producir un aborto o alguna falla todavía mayor. De todas maneras, uno imagina, vos sabés evidentemente mucho más que cualquiera de nosotros, el síndrome de Down tiene particularidades del cual el niño necesita atención permanente todos los días, ¿no? Sí. Y durante toda la vida. Sí, sí. Por ejemplo, el carácter, el impulso, se habla particularmente de su relación con el sexo y bueno, muchas otras particularidades que, a ver, me parece que no permite que el padre esté totalmente desatendiendo al niño. No, es que lo que va a pasar es que esa familia tiene que abocarse, o sea, no le queda otra porque va a necesitar de su familia permanentemente para entender. Hay, como te digo, hay muchos niños con síndrome de Down maleducado, en el sentido de la palabra. Sí. O sea, te hacen desastre, pero no porque tengan síndrome, sino porque en la casa se lo dejan hacer. Claro, claro. Entonces, y después dentro del síndrome también tenés los niños disfásicos, que son los niños que no van a poder hablar. Hay un grupo de niños con síndrome de Down que le hagas lo que le haga, la terapia que haga, no van a hablar nunca, porque es parte de su síndrome. Bien. Entonces, esas cosas hay que empezar como a conocerlas para poner tus expectativas en distintos lugares. Y eso se determina, se puede determinar, apenas nace el niño, apenas se detecta que tiene síndrome de Down, o a medida que uno se va tratando, lo va tratando y se va dando cuenta que ese niño no va a llegar, por ejemplo, al colegio secundario. No, a medida que va avanzando. A medida que va a través de la terapia. Claro. Nosotros por ahí podemos especular, dependiendo de algunos síntomas que le llamamos blandos, porque son blandos porque no son lo suficientemente rigurosos como para predecir con 100% de seguridad. Pero más que nada, lo vas viendo en el transcurso de la vida. Yo he visto niños brillantes con síndrome de Down que después fracasan porque los padres no le pusieron límite. He visto niños que iban a ser espectaculares y después, bueno, no les dio, pero no les da por qué, porque no se pueden quedar sentados en el aula, deambulan, van, vienen. ¿Y conoces casos de profesionales con síndrome de Down? Sí, conozco una maestra jardinera de Salta, conozco una auxiliar de kinesiología y conozco también un muchacho que estudió en una escuela de comercio y está en la legislatura en Jujuy. ¿En la legislatura en Jujuy? Sí, sí, sí. Bueno, y de patologías de niños, además del síndrome de Down, obviamente, tenemos que hablar de cuáles otras, por ejemplo, que se den mucho, que sean masivas, digamos. Y no, la otra que se da muy fuertemente es la parálisis cerebral, que son los niños que sufren una hipóxia, una falta de oxígeno durante el nacimiento o durante la gestación o posterior y quedan con una secuela neurológica, o sea, quedan imposibles de caminar, algunos imposibles de mover las piernas y otros necesitan muletes, caminadores y asistencia de férula. Eso ya no se ve tanto, antes se veía mucho más. Ahora la terapia intensiva neonatal ha mejorado una capacidad terrible y al principio se salvaba mucho la vida de los chicos, pero quedaban secuelados. Hoy no, hoy los niños, hay menos incidencia de eso en el campo. Y después tenemos que hablar de mielomeringocele, por ejemplo, de hidrocefalia y de esa patología. La mielomeringocele sigue todavía impactando fuertemente y hay mucha... Hay poca prevención, digamos, en la conciencia de las mujeres de tomar el ácido fólico y sobre todo, bueno, la mielomeringocele puede estar afectada siendo de cualquier otra incidencia, o sea, de otro origen. Pero sí, sí hay muchos niños. De hecho, yo ahora justamente hoy estaba viendo un nenito con mielomeringocele que tuvo que tuvo la capacidad, lo detectaron a las 27 semanas, se fue al hospital austral y le hicieron la operación del cierre del tubo intraútero. O sea, la madre a las 29 semanas, acá en San Juan, lo mandaron allá, abrieron y después siguió la mujer con la embaraza. Estamos hablando de una patología que tiene qué característica, cómo se determina la mielomeringocele. Y no, apenas nacen los niños, te das cuenta, porque tiene la médula como protegida, o sea, abre la... no se ha cerrado el tubo neuronal, o sea, las vértebras no se han cerrado y la médula está hacia afuera. Bien. Hay distintas variantes, que sería aburrido nombrárselas. Sí. Pero, básicamente, ¿puede o no tener hidrocefalia? ¿Puede o no tener? Puede o no tener. ¿Puede no tenerlo? Puede tenerlo. Claro, claro, porque se la asocian permanentemente. Claro, es que puede o no. Claro. Casi siempre está asociada la hidrocefalia, que es el aumento de la presión del líquido cefalorraquidio en la cabeza. Claro. Y te puede hacer una secuela también a nivel cognitivo. Claro. Pero la mayoría de los niños con mielomeringocele sin hidrocefalia son niños normales, regulares, que lo único que no pueden hacer es mover sus piernas. Claro. Por eso hay que luchar mucho para que estos niños, bueno, y acá, ya que la salvedad, porque el otro día encontré que había una discusión entre una DAI y un acompañante terapéutico. Un niño con mielomeringocele necesita un acompañante terapéutico en el aula, no una DAI, porque él no tiene problemas para aprender. Él tiene problemas para ponerse las férulas, el caminador e ir al baño. Claro. Entonces he visto, por ejemplo, en San Juan, que se ponen una DAI con un niño con mielo. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. La DAI va con los niños que tienen trastorno de aprendizaje. Está bien. Un niño con síndrome de edad. Digo porque vale la... Está bien. Estaba en el tapete de la discusión, viste, que ahora está todo este tema de las DAI acá en San Juan. Sí, 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 sí. Bueno, Jorge, querido, doctor Jorge, ha sido un gusto tenerte. No, gracias. Sabés que la idea es tenerte de manera frecuente acá como para que nos hable justamente de tu trabajo y de los problemas que presenta la niñez, en la primera infancia, en distintas etapas, porque son temas muy recurrentes de consultas. Hoy el cerebro es como que, viste, desde que un poco, gracias a Manes y de todo, se empezó a interesar aquí en Argentina y es fascinante pensar que tenemos algo ahí arriba que decide o no decide y cómo funciona y lo pensamos a veces como ajeno a nosotros. Claro. O sea, dice, el cerebro es una cosa y yo soy otra y somos una unidad biológica que interactúa. Claro. Bueno, además, vos lo sabés más que yo, obviamente, el estudio de eso debe ser apasionante. No, es terrible, es realmente apasionante ver cuando uno estudia las formas en que interpretamos la realidad, la forma en que concebimos a nosotros mismos, lo que se llama el self, es realmente apasionante. Bueno, un placer. Gracias a vos por invitarme. Muy bien, doctor Jorge Irch, profesional reconocido de la provincia de San Juan, obviamente es la primera de muchas charlas que vamos a tener con el doctor para que nos comente todo este tipo de patologías de la infancia. Pausa y en un ratito seguimos con más Dinámica Informativa. Ya volvemos.